Bejip, una estafa piramidal disfrazada de venta de suplementos. Cuidado, es un fraude, es un delito, no va a funcionar. La realidad es que el delito tipificado como recaudación ilegal de fondos es un delito federal en muchas naciones. Hola, me gusta tu perfil. Hola, me gusta tu perfil. ¿Te puedo hacer una pregunta? Aide Salomón Vivaldo y su esposo, Carlos Medellín, llevan 12 años viviendo de la punta de una pirámide. A ellos los cargan miles de personas, en su mayoría jóvenes, que aspiran a tener una vida de lujos y de viajes, como la que la pareja presume en sus redes sociales. Carlos y Aide nacieron en Puebla. Y son familiares directos, hermana y cuñado, de la secretaria de Economía y Gobierno del estado Olivia Salomón Vivaldo, quien se perfila a buscar un nuevo cargo en el 2024. Hola, me gusta tu perfil. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ese es el gancho para atrapar a cientos de jóvenes poblanos. Y de México, o de España, Brasil, prácticamente cualquier hispanohablante puede caer en sus garras, ofreciéndoles ganar dinero en dólares, precisamente buscando a más personas para que formen parte de esta pirámide. Pero ¿cómo enganchan a los jóvenes a través de redes? Los lujos, viajes y autos caros y marcas exclusivas se presumen en redes. La buena vida que se exhibe son el atractivo para convencer a los jóvenes de que ellos también pueden conseguirlo. Lo único que deben de hacer para emprender es animarse a invertir e iniciar con 200 pesos por recibir una charla. Y después de varios cursos, entrar hasta con 30 mil pesos para ser parte de la vida vigila. Hola, me gusta tu perfil. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todo inicia con una solicitud de mensaje en Facebook o Instagram. Hola, me gusta tu perfil. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres generar ingresos por redes sociales y solo trabajar desde tu celular? Todo inicia con una solicitud de mensaje de Facebook o Instagram. Ese es el gancho para animarte. Después te piden tu número de WhatsApp. Allá se traslada la conversación, donde te dicen que lo único que necesitas son tus ganas, tus redes sociales y acceso a internet. ¡Pan comido! Después de convencer a la víctima, le informan que para más detalles deben asistir a una charla grupal en el Teatro de La Paz, que ahora se llama Teatro Bejip, ubicada en la avenida Juárez 2309. Te hacen esperar para ingresar solo para revelarte que por la plática necesitas pagar $200 pesos. Esta es la primera alerta que te indica que puede ser una estafa, pero muchos, por curiosidad, deciden entrar. Te bombardean con sus casos de éxito. Llevan a muchos vendedores de otros estados. Al final habla Carlos Medellín, cuestionándote sobre si realmente quieres llegar al éxito y si realmente quieres emprender con ellos. Totalmente un lavado de cerebro. Ellos son su propio gancho, su imagen es la que vende. Presumen sus redes sociales y te mentalizan que puedes ser como ellos, que antes ellos tampoco eran nadie. Contó Rocío, una de las afectadas por estas personas. Llama mucho la atención. ¿A quién no le gusta el pinche dinero? Dijo José Luis, otra de las víctimas. De acuerdo a José Luis, lo que ahí se presentan son oradores profesionales. Manejan discursos de superaciones de éxito, de liderazgo, en el que sin pensarlo te hacen sentir especial y que tú también puedes lograr ese objetivo. De hecho, en el perfil de Instagram de Carlos Medellín, él se hace llamar consejero de millonarios. Aguas, Carlos Medellín puede tener una psicología potente, pero todo esto es una estafa. Tras una década trabajando en el esquema financiero de Bejip, podrás llegar a uno de sus niveles, esmeralda, diamante o diamante azul. El rango más alto es diamante negro y la única persona que lo tiene en México es Omar Stark. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué. Quien se estima gana hasta 500 mil pesos al mes. El pasado jueves 24 de noviembre, Carlos Medellín, diamante azul, impactador global y máster líder de toda Latinoamérica, hizo un live en su cuenta de Instagram en la que defendió la legalidad de Bejip. Rechazó que la empresa a la que pertenece viviera o captara recursos a partir del dinero de otras personas y aseguró que vivía de la venta de productos. La realidad es que el delito tipificado como recaudación ilegal de fondos es un delito federal en muchas naciones. Ten cuidado cuando te ofrezcan oportunidades, el canto de las sirenas, con productos irreales, intangibles, que no recibes y que no son de consumo. Si el dinero proviene de ingresar personas, ten cuidado, puedes estar frente a una pirámide. Si el dinero proviene de la distribución de productos nutricionales que benefician a la salud y que están mejor formulados que los que hay en el mercado, puedes estar ante una gran oportunidad. En enero del 2022, la Secretaría de Salud Federal emitió la alerta sanitaria 02 para advertir que los productos Bejip, Blue Blend, Noni Gia, iPink, Purple Caps y Xtreme no pueden ser comercializados, distribuidos ni publicitados por ningún medio o empresa. Es por eso que se comercializan únicamente por redes sociales. Si has estado en contacto con esta empresa y quieres denunciar tu caso, contáctanos por WhatsApp al 221-655-3165. Abajo, a un lado, al otro, al centro y para adentro.